Es un paso en la dirección correcta para los cientos de miles de manifestantes que se han congregado en todo Sudán en las últimas semanas. A última hora del miércoles, los actuales dirigentes del ejército dijeron que habían acordado en la mayoría de las demandas de los líderes de la protesta. Hemos establecido un acuerdo sobre algunos principios importantes. Somos socios y trabajaremos juntos para sacar al país de la crisis actual. Nuestro objetivo es construir una base saludable para nuestro país. No habrá juegos políticos ni cálculos en nuestras relaciones futuras. No habrá diferencias entre nosotros porque nuestro objetivo es el mismo. Al final, Sudán debe salir como el ganador. El Consejo Militar de Transición ha estado en el poder desde que el expresidente Omar al-Bashir fue derrocado hace dos semanas, pero los manifestantes han mostrado su enojo ante lo que ven como reticencia por parte del ejército a ceder el poder a un gobierno civil. La reunión del miércoles concluyó con la decisión de crear un comité que incluirá tanto a civiles como a militares. Hemos confirmado que tanto la Declaración de Libertad y Cambio como el Consejo Militar tienen responsabilidades compartidas. Hemos acordado la creación de un comité que tratará de decidir cómo se llevará a cabo la transición y cómo las diferentes entidades de Sudán tomarán parte en esa transición. Además, el Consejo Militar dijo que tres de sus miembros habían renunciado debido a sus presuntos vínculos con el régimen de al-Bashir. Los manifestantes continúan pidiendo un cambio hacia el gobierno civil, algo que la Unión Africana también ha exigido. La organización ha amenazado con suspender a Sudán si el ejército no transfiere el poder a los civiles.